La renovación de la moda masculina es un fenómeno que ha ido marcando el mundo de la moda en los últimos años. Nuevas tendencias que identifican las diferentes personalidades en ellos. Esta vez quisimos saber cuál es la peor y mejor moda que ha existido para los hombres. Los hombres tal vez fue en los años 70 cuando usaban los pantalones así acampanados. En la época hippie. Hippie es la peor. Quizás los pantalones super flojos. Que la verdad ahora los hombres que se visten así con pantalones pegados siento que se ven puros gays o algo así. Los f***s y jeans. Se ha camisado rosado. Y la peor es la de los que andan rotos los pantalones. Ser emo. Los emo porque es muy raro, se visten y muy deprimidos. Los emo. Moda emo. Y la mejor quizás es los jeans tradicionales, la forma de vestir casual de un hombre normal. Y la mejor es la actual. La vestimenta formal, o sea el pantalón formal, un corte de cabello normal, formal. La mejor ya fue tipo los 90 cuando empezó el género grunge. Más que todo la moda así de, no sé, camisas de mezclilla, pantalones rotos. La mejor ha sido de ahí de los años 90 cuando se vestían así como caballeros. Para mí es casual. Es lo mejor. La moda, sí, normal. Con gorra o formal. Vestirse así bien. Rudo. Los expansors. Mansors, tatuajes, cosas así.